tú imagínate que eres compositor y digo voy a contar una historia de amor y voy a intentar meter gran parte de estos códigos donde hay pues eso una dificultad bueno yo no sé si eso sería posible o si tú lo has visto en alguna lo has oído en alguna canción mira a nivel musical si he visto no me acuerdo de los nombres sinceramente un youtuber que digamos que desmonta las estructuras de las canciones vale porque igual que el copy tiene una cosa muy curiosa sé quién es sé quién los copies llevan una estructura por ejemplo tengo que contar la historia en ocho pasos la puedes contar en tres haciendo una abc o abc de muchas formas de contar historias pasa que están más simples y están más relacionados con una cultura europea digamos o americana que al final un viaje del héroe a lo mejor si fuera una historia más japonesa sería más distinta de explicar pero las canciones también tienen estructuras puede tener por ejemplo abc luego vuelvo a b luego vuelvo a c porque a lo mejor en c tengo escribir y tengo lo que sea según lo como la parte donde yo quiero me hechacado las emociones que era levantado que era subir que era bajar entonces posiblemente a nivel de historia esto metiéndole un poquito más de tribillo por medio pueda quedar bien rompiendo un poco a lo mejor rompiendo en cada una de las esquinas te pueda valer pero eso sería ya más una una labor bastante bastante consciente de lo que está haciendo lo que no es también claro tiene que quedar depende del estilo musical si a lo mejor eres un cantautor a lo que pueda bien pero sabina cuenta muy bien historia si hay otro tipo de música que a lo mejor no pega con toda mi historia porque no es esa su función no hay canciones donde donde se te permite meter poco texto o sea y ahí resulta complicado y se repiten mucho las estrofas estribillos etcétera etcétera dependiendo sí de qué tipo de música hagas